Los magos que llegaron a Belén Anunciaron la llegada del Mesías Y nosotros con alegría La anunciamos hoy también Los magos que llegaron a Belén Anunciaron la llegada del Mesías Y nosotros con alegría La anunciamos hoy también De tierra lejana venimos a verte Nos sirve de guía la estrella de oriente O brillante estrella Anunciaron la llegada del Mesías Por el regalo Para honrar tus cieles O brillante estrella Que anuncias la gloria No nos falta nunca Tú los tienes llorar Gloria a las alturas Salido de Dios Gloria a las alturas Así en la tierra Como el Dios el niño Le regaló incienso Perfume con alas Que sube hasta el cielo O brillante estrella O brillante estrella Que anuncias la gloria No nos falta nunca Tú los tienes llorar Gloria a las alturas Por las alturas Al Hijo de Dios Por las alturas Por las alturas Y en la tierra Amor Amor